No, yo no tuve pensado bien que, ah no, bullying, yo tengo que hacer uno de esos, no, yo hasta en el estudio que lo hice y grabo, que tiene mala calidad y de todo, entonces lo hicimos ahí, un fudo, dijimos eso y digo, tírate eso que estás jocoso, y no sabía que si lo peguen así para... Pero químico, 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 pero el tema que tiene más calidad, ya lo que es bullying, antes de tu tener el tuyo, no hoy termino primero, Lo había escuchado, bullying, pero nada tiene que ver con lo tuyo, Por lo que eso es lo que estamos hablando, no estamos hablando de que tú no copiaste, ni nada, ni nada, ni nada, Pero que no estamos hablando de que tú no copiaste, ni nada, ni que tú no copiaste, ni nada, ni que tú no copiaste, ni nada, ni que se pegó, ni nada, eso, lo que estamos hablando hoy, que el maestro me está diciendo, Lo que te digo, lo que te digo de los playeros, los playeros, no sé, mira, chavo, tú lo vas a escuchar, mecla de playeros, Claro, sí, pero que no me hablo de esa gente, que lo que están matando, los playeros que están sonando, es el tuyo, el mío, esa falacia, Pero que lo que se llama un playero, 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 es el tuyo, el mío, el de baño, el chimbal, esa gente, Lo que estamos diciendo es, que antes de tú tener el tuyo, antes de tú tener el tuyo, tú hubieras escuchado el mío, sí o no? Yo lo había escuchado, pero esto no tiene que ser el tuyo, ya, oh, oh, ¿y qué fue? Esta es la vuelta, pero tú no tumbaste, esta es la vuelta maestro, pero tú tumbaste, pero tú tumbaste al químico, Es mío, por lo que tú estás haciendo, lo que estamos hablando, No, 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 pero mi hermano, pero usted no pone tu maquímico así, ¿Por qué es esto? Usted no pone tu maquímico así, mi hermano. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ya, si no, que antes de yo, antes de yo, antes de yo, Tiene el mío, o sea, antes de él, tiene el de él, él hubiera escuchado el mío, Lo mismo lo dijo ahí, yo iba a tirar el mío, pero él se fue alante, El mío ya está, yo lo estaba haciendo, yo lo escucho, hizo uno rápido, Y lo tiró, y lo dice que no fue venida por el estilo, porque eso, yo no hice, Dígame, ay, ay, En vivo, maestro, oiga lo que hay, yo no voy a poner claro a usted, Porque nosotros somos reales de la calle, le voy a poner claro, Nosotros estábamos ese día, un corito, el 24 de abril, Estábamos ese día, no te brejo producidera, le voy a poner legal, Y ese día se apareció, químico intravuega, y estamos llegando a los códigos de Munir 47, Y oiga lo que le voy a decir, Si Munir es el primero que está tirando su tema, Para Jerry Baird, ¿por qué? Tiene que venir otro copiado, maestro, yo no estoy dando lo legal, Y lo que yo, ya usted sabe, maestro, Si dígale a Químico Ultra Mega, Que tenga su propia idea, maestro, yo, Y eso es lo que sale, y oiga lo que hay, Munir 47 viene ahora mismo a romper, Corremos el escrito que viene para la red, Que se llama Danny B, Y meta mano, maestro, que Munir 47 es duro, Y Químico, tenga una idea, hermano, Porque eso es para lo copiar a los otros, Que quiero yo, Ay, bueno, ¿Quién es? Tiene que ser conmigo la tuya, Maestro, creo que es lo que es Tarlín Ramírez aquí en sintonía, Y esto sabe lo que es, maestro, Póngame la pegajosa del Alfa, Y Brian Mayer, creo que es lo que es, maestro, Anthony Quinn en vivo, Anthony Quinn en vivo, ¡Ya! Es lo bueno, dime, pueblo, Dime, 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 Maestro, Dígame usted, Baila lindo, Conmocio, Ativo, Con los Gracie Clans, Vino Bolín cargado de mascotas, De útiles escolares, Vino, Vino el hombre cargado de todo, Que estoy coronado, Tú es el que está coronado, maestro, Que tiene que servirle al otro, Claro, ¿Está coronado a dónde? Ese tema, maestro, No sirve, ¿Cuál tema? El tema, Dique, Dique, Cuando me miraste, Tú lo único que miraste fue la gorra de los Gracie Clans, Que están pegados, Gracias a Dios, El tema fenómeno que está dando fiebre, El del químico, El tuyo no sirve basura, Ay, 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 Maestro, ¿Qué es lo que tiene los Greti que va con usted? ¿Qué es lo que pasa? Que quieren que tú le des cuarto obligado, maestro, ¿Los Greti? Sí, Ellos quieren que tú le des cuarto a TR, Oh, Si no te montan una campaña, Te montan una campaña, No llamo, No llamo, No llamo a la emisora, Oh, Ah, pues obligado, Es obligado a entregarle, maestro, Uh, Para que esté claro, Ah, Es una manada, Es una extorsión, Están extorsionando, Creen en ella, En su mente, Maestro, Es una manada como de 15, maestro, Se le tiraron a usted, Con otro de, De teléfono, De beliquito, Sí, De telefonito, Sí, Oye que lo que, Ay, Tiene que meterme en el minuto, Oh, Y entregarlo, Si no, Llamó a la emisora, Dándote candela, Oh, Digo, Pues llame, Que yo no ando andando, Ah, pues un azarto, Mano Armada, Es lo buena, Casi mente, Maestro, Digo, Oiga la vuelta, Maestro, Digo la vuelta, Oiga, La vuelta es, Maestro, Que en verdad, El psicópata de la vaina que está sonando, El playero en la calle, Ebolín 47, Maestro, Maestro, Oiga, 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 Que está matando en la calle, Maestro, Químico, Un copión, Y esos seres que se vayan para atrás, Para sola, Para la boliche, Maestro, Y un saludo para el de oro en la casa, Que tal, Arda por ahí este sábado, Cuál de chuleta, Pa' ¿Qué tal? Gracias hermano, Bueno, Vamos a bajar comerciales, Aquí está, Oiga, Oiga, Después de la pausa, ¿Y qué tal? ¿Tú cómo te sentiste? Tú, Tú, ¿Qué es lo que? Oh, Oh, Pregúntamelo a Breiko, ¿Por qué le enseñó el tema a Químico? ¡Breiko! ¡Breiko! Mira, ¿Por qué tú le enseñaste el tema a Químico? Y Químico tiró primero el de él, ¿Por qué tú le enseñaste el tema de bullying? O por lo tanto, Oiga, Lo único que te puede hablar. Bien, ¿Cómo tú estás? ¿Cómo es? No te veo casi, Dime. Ya, Mira, Mira, Y es verdad que tú le enseñaste el tema a Químico, El de bullying primero. ¿Eh? El playero, El playero, Que tú le enseñaste primero a Químico, El de bullying. Ah, El de número uno. Ajá. O sea, Pero el de bullying fue primero que el de él, O el de él se hizo primero. Bueno, Bueno, Por entendido que, El de bullying, El de bullying, El de bullying, El de bullying, O, Entonces, El de, El de químico sale, Sale, Se hizo último y salió primero. No sé, No sé, No, No, No te puedo decir que sí, Porque, Ya, Pero, 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 ¿Fue allá contigo que lo hizo? No fue allá contigo que lo hizo? No, 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 Pero, La idea tú se le enseñaste primero a él. Eh, El de número uno sí estaba primero, ¿Sabes? Ya luego de eso, Creo, No sé, No sé, No sé, No sé, Pero creo que luego de eso, Ana, Sí, Ana, Sí, Y luego a la, La próxima semana, Oh, Ay, Bueno, Gracias, 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 Bueno, Señores, Y para que nosotros seguimos, Para que nosotros seguimos buscando ahí, Para que nosotros seguimos ahí, Eh,